Y atención, nuevas imágenes que nos llegan desde Ceuta, lo van a ver, guardias civiles en la playa del Tarahal, suelo español, formando una cadena con los inmigrantes recién llegados a Nado. Vemos cómo les dirigen a la zona marroquí, lo estamos viendo en estas imágenes, pasan con ellos al otro lado de la valla para devolverles a Marruecos de una manera absolutamente ilegal. Los agentes llevan material antidisturbios, incluyendo las escopetas que le disparan pelotas de goma. El testigo que nos facilita estas imágenes nos ha asegurado que las grabó ayer, tras ese intento masivo de entrada de inmigrantes en Ceuta.